Paralizados y para no encabos y para mis cabos y siempre ¿Cómo? 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 Hey, qué bien amigos, bienvenidos a un nuevo video Babi acaba de sacar una nueva canción llamada Bien Y nosotros estamos listos para reaccionarle Así que vamos a reaccionar de una Literalmente sacó hace una hora y tiene 35.000 visitas Así que debe estar God, porque Babi así que es God ¡Oh! ¿Quién dijo que un trap no te puede hacer cabecear? Estoy cabeceando como loco y me estoy despeinando Pero, bro, es buenísimo el trap, hermano Para mí es de los mejores en esta faceta del trap ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Pero tranquilo entro su cabeza Chavo y mamá me dice que nada me tire Que aguante la pesade Tengo la agenda ocupada Siendo broca en ¡Daro, paverte una beza al mes! A veces no llevo, artita Ciego Pensé que es un juego, pero no lo es Durmiendo en el suelo Sin dato, no es celo Metido en un duelo Pero estamos bien Los costos siempre y Pero llegamos y bien Influenciado en el país Yo sé que bueno lo tendece Elevatísimo el kit Inducido en esos billes Buscando un par de miles Palabras que te inotices Se dan cuenta que Babi y yo tenemos el mismo look de despeinado Que se nos ve God a los dos Obviamente él se le ve mejor porque es Fachero Insta Amigos, esta canción es God Ah, y le clava el Justo El string lo clava justo Chinardo, bro Asan Asan para mí, yo creo que hizo el beat Asan es God, hermano, es God como productor Y es God como artista Ay, amigo Es en apostritos Pas, Poster No, 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 dale 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 Vamos, eh Oh, eso es el ler, bro Ah, qué buena Yo valoro mucho cuando este tipo de Cuando a los videos les ponen Les ponen ganas y les ponen Les ponen como que este tipo de cositas Bro, yo lo valoro mucho Pero quiero Quiero ver si está la letra Porque, ajá, como les decía Hay partes de la letra que Por el autotune Y tal vez porque mis ultimones Están valiendo madre Este, no, no llegué a entender Así que Ocupo, ocupo escucharla Con, con Subtítulos Con la letra Así que vamos De nuevo Sirve que la recapitulemos Oh, esa parte de Haciendo a ver a cadabra Para verte una vez al mes Había entendido Haciendo, no sé qué Para verte una vez al mes Pero no había dicho Lo de a ver a cadabra Haciendo lo imposible Oh, wow No llamo mi mamá Me dice que nada me tiene Que aguante la pesa Tengo la agenda ocupada Haciendo a bro cadabro Para verte una pesa al mes A veces ni llevo Artistas y evo Pensé que es un juego Pero no lo es Durmiendo no es solo Sin datos no es celos Metido en un duelo Pero estamos bien Los costos llegar hasta aquí Pero llegamos y bien Influenciado el país Yo sé que es bueno Lo entendés Elevadísimo el kit Inducido en esos vines Buscando un buen par de miles Palabras que te inmoticen No se cansan de meter la nariz Yo te vine luces como yo quise No te dije que esto va a ser real Materializando caros y grises Casi caigo entre cadenas y dije Uh, el che que llegó y me deslice Uh, el che que llegó no te triste Para paralizados y para no hay cabo Y para mis cabos Y soy un rey Bro, bro, bro Este juego de palabras es muy buen Para paralizados y para no hay cabo Y para mis cabos Y soy un rey Es muy buen hermano Ya me vi su video de esta historia Bro, esta historia está como Para cuando te levantas Así como que De broma Me voy a comer el mundo Hoy por más de que esté pegada La computadora Me voy a comer el mundo Y la pones O para antes de salir de fiesta hermano Esto es como Para antes de salir de fiesta What De haciendo abracadabra Para verte una vez Tal vez Está muy pegadista, bro Va directo a la playlist hermano La estoy buscando Aquí está Directo a la playlist, bro Corazoncito Y se va directo a la playlist, bro What Qué buena canción, bro Qué buena canción Me gustó demasiado Me gustó demasiado Va directo Para escucharla Todas las mañanas Como para motivarte Es good Es good A mí me gustó mucho Espero que si también les haya gustado Baby es muy bueno, bro Es muy bueno Es muy bueno en el trap Para mí es top 5 De trap No solamente en Argentina Sino trap en general, bro Esto que hace Babi No Lo hacen muy pocos, bro Qué locura Qué locura Qué locura Para mí O sea, tirando rápido Así un top de trap De los que más Como que recientemente Hace trap Este Metería a Babi Metería a Falke Falke en el trap Pues me hace una cosa increíble Litkila Cuando hace trap Es muy good O quién más Quién más No se me viene mucho a la mente Obviamente Neopistea Este Doki 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 Obviamente tiene que estar en el top 5 Y probablemente es top 3 fácil Y este Ah, se me olvidó Se me olvidan algunos hermanos Se me están yendo de la mente O sea Queda cuando hace trap Es muy bueno, bro Es muy bueno Es muy bueno Pero bueno, ya No voy a hacer mi top aquí Porque voy a decir Y si me van a ir algunos Y si me van a ir otros Así que Prefiero Así está Dentro de mi top fácil Los que más me gusten Así que Espero les guste el video, gente La reacción Creo que estuvo muy good Estuvo muy good Y esto les ha gustado, gente Les vemos en un próximo video Denle like, suscribanse Y Por comien con música Bye Para, 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 para Yo no toco esa mierda